Represente Fili Ghetto Represente Fili Gemsas Represente Fili Gelma Es que la hice para los compas de la calle Calle que hasta harían que tu madre se desmaye También yo tengo los que pasan en la prensa Metido allá dentro donde le hace la conciencia No la primera o la segunda por sentencia Porque parte de su vida la ha dejado en una celda Leando el respeto que yo mando pa'l de arriba Porque gracias a él yo en una celda tengo vida Le aconsejo que tu mando sea decente Que sigas el camino y que no quiebres el demente Porque es lo duro lo que pasamos Los que sufrimos, la realidad, los que vivimos También yo tengo los que no dejo por fuera Que son mis enemigos, que la muerte me temiera A los seidores, los impostores, los doble cara Los que se venden, los que son falsos Haciendo caso al escuadrón que pertenezco Los que sí son reales, los que sí viven de esto No es comercial lo que yo vengo aquí a decirle Pero sí garantizo que le llevo al que es humilde También respeto al que lo hace a lo valiente Que tiene su trabajo aunque el sol esté caliente Las construcciones, los bananeros Los que chapean, los corta piña A los seueros Estoy cantando realidad de la que vivo Donde salen las plenas, donde está lo que escribo Eso lo saco cuando fumo yo me inspiro Cantándole a mi gente, haciéndolo exclusivo No es un paso esta lírica que tengo en mente Porque yo canto la real y lo pongo de frente Que tanto lo que exageran si no son nada Dicen que jalan el gatillo, puse pura hablada Los que salen en la noche, a los profesionales Los que tienen agallas, los que tienen las rayas Los que tienen valores y mueren en batalla También los que prefieren a la muerte de dechar pa' atrás Esos es callejeros, no es ningún fucking full of a class Le canto a los pobres, al humilde, no el que tiene más Los que sudan la gota son valientes y también capaces Alguien perdió a su madre y el dolor no lo ha dejado en paz Dice pa' los compas de la calle Calle que acharían que tu madre se desmaye También yo tengo los que pasan en la prensa Metido allá adentro donde le hace la conciencia La primera o la segunda por sentencia Porque parte de su guía la dejaron en una celda Le han de respeto que yo mando pa'l de arriba Porque gracias a él, porque gracias a él Yo, porque hay muchos que cantan Que cantan mentiras para el público En lugar de cantar realidades Lo que vive la gente pobre, lo que sufre la humildad Solo quiero mandar un respeto para los que son de verdad Los que sí son reales Para el compadre Randall Para Jimmy López, para Azul Para Topis, para Ratón Para Piting, para mi gente en las cárceles Para Mario López, la Vizpo Toy Esteban, Gualdo, Arbol Para Ariel, para todos los chatas de Costa Rica Para Cocoy, para Cocoyo Que les canta la verdad, que no les esconde nada Para David Potoy Que mandaron respeto para la gente de San José A la abuelita, a la dión Para Chucky, para Frasco Para Cieneguita, para Pacuare, para Roosevelt Para toda mi gente de los barrios Para los DJs del Platinum Crew Y todo es eso ¡Suscríbete al canal!